Bueno, a todos venidos a un nuevo vídeo, la 1 y 6 de la madrugada, ya sabes que si dejáis un like en favor y todas estas horas os dais un montón y ya se está intentando sacar el pie para que salga, pero no lo consigue, el desgracio de mierda es tan vago que no es capaz ni de levantarse a sacar un puto pie, tío. Bueno, básicamente, pues, ya sabéis que la Games Developer Conference se está celebrando ahora mismo y bueno, parece ser que es la Gamer Games, ya sabéis, la actual desarrolladora del próximo Call of Duty, de Call of Duty 2014, por ahora no tiene nombres, tiene millones ya de títulos supuestos, en Modern Warfare 4, en mi polla en palmada, y bueno, en vinagre, en castañas, bueno, vamos al puto grano que es lo que interesa y bueno, básicamente en esa conferencia han mostrado una imagen, una imagen que por desgracia parece ser que solo la han mostrado durante una fracción de segundo y ninguna página de videojuegos ha sido capaz de cogerla, es lo más, lo más mierda que he visto en mi vida, o sea, nunca ha pasado yo creo que una cosa así, normalmente cuando pasan estas cosas siempre suelen haber capturas de todo tipo pero parece ser que a nadie se le ha ocurrido estar grabando la conferencia del principio, con lo cual no tenemos imagen por ahora a ver si alguien, pues, ha sacado el móvil, ha sido avispado y ya lo tenía preparado o algo por el estilo pero parece ser que han sido una imagen del juego de un personaje pre-renderizado que mostraría básicamente cómo son los gráficos del juego, básicamente, cómo serían los personajes dicen los que lo han visto que se ve totalmente impresionante, pero siempre dicen lo mismo, con lo cual, pues, pollita fina ya tenemos que esperar a verla así que bueno, básicamente, la noticia es que según han asegurado los del League of Games que este es el Call of Duty más ambicioso y más creativo que han hecho hasta ahora yo realmente también es una de las cosas que más escuchamos, pero como digo, pues, siempre tenemos la esperanza de este próximo Call of Duty es el definitivo y siempre, pues, en muchas ocasiones nos llevamos un chasco, una excepción, ¿no? porque esperamos cosas y luego no son, ¿no? a algunos sí que las satisface, a otros no creo que no existe, excepto Call of Duty 4 y 5, no existe el Call of Duty que realmente, bueno, incluso el 5 o incluso el 4, yo creo que no hay ningún Call of Duty que satisfaga a todo el mundo, eso es imposible pero bueno, básicamente, Slay Gamer Games está ahora mismo desarrollando el juego con 200 personas es un número bastante elevado y yo creo que puede salir algo bastante bueno si lo hacen bien, claro, eso está mega claro, eso es lo obvio así que bueno, nada más, veremos a ver si acaba surgiendo esa imagen por ahí y la tendréis aquí en el canal en cuanto surja, tranquilos así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao